¿Qué dice? O sea, que hay responsables. Porque ahora se lava las manos todo el mundo. No, yo lo que digo es una cosa. Lo que está diciendo Ferroviera tiene razón de ser. ¿Sabes por qué? Porque hay fotos. Hay fotos y hay publicaciones de la época. ¿Dónde está fulano, mengano y sultano? Veremos cómo continúa esta situación. Gracias, Carlos. Hasta la próxima. Gracias. Bueno, muy bien. Hoy no sé qué pasa con el mundo Boca, ¿eh? Porque nos vamos a meter con otro exjugador de Boca, ídolo indiscutido de Boca Juniors. Me refiero al Beto Márcico, que está muy complicado. Se confirmó la fecha del juicio oral. Escuchen bien, por estafa y por un fraude millonario, ¿eh? ¿Podría quedar preso, Diego? Exactamente. El Beto Márcico. Podría quedar preso y se fijó la fecha de juicio oral para los días 20, 25 y 27 de febrero del próximo año con dos principales damnificados. Uno de ellos, un ex arquero de Boca, nada tiene que ver con la causa Mávil, lógicamente. No, claro. Un tipazo, ¿eh? Un tipazo, Martín Herrera. Yo no lo conozco, pero me dicen sus colegas, mucha gente del fútbol, que es una gran persona y cayó en la trampa del Beto Márcico. Pero, imagínate, si confiaba una persona que ha compartido club con el Beto Márcico, imagínate si no iba a confiar. Por ejemplo, Marta Zulema Rondinela, una mujer grande que tenía 600 mil dólares y dijo el Beto Márcico, un ídolo con la 10 de Boca, le doy los 600 mil dólares y que me dé los seis departamentos. ¿Bancó un poquito, Diego? Nada. Ahora vas a ampliar esta información. Vamos con el informe que preparó la tarde como para meterte en clima. Pero, bueno, ya el título lo tenés. El Beto Márcico, ídolo de Boca, tal vez podría llegar a quedar preso por estafa y fraude. Fíjate el informe. Márcico acorralado. Alberto, el Beto Márcico y su hijo Lucas están con las cartas jugadas en la justicia. Ya tiene fecha para la audiencia en la causa por la estafa con unos departamentos. El exjugador habría vendido muchas propiedades que ya tenían dueño. Las cosas no pintan bien para quien fuera en su momento ídolo de Boca. Villarreal para el Beto. Entra el hermano. Vale, gola. ¡Gol! Porque yo ahora me presento en convocatoria o en quiebra y por más que haga lo que haga, loco, olvidate. No cobra ni vos, no cobra nadie. Ídolo para todo el mundo de Boca. En realidad, ídolo del fútbol argentino. ¿Quién iba a creer que un hombre como el Beto Márcico podía llegar a ofrecerte un departamento que se lo vendía a otra persona y vos quedabas con un agujero terrible porque no lo cobraba más? Bueno, en su momento inició como una financiación donde él ponía como respaldo, puso como respaldo unos mutuos, un documento privado, como bien decías. Y al momento que empezó a trastablillar, que nos sentamos a hablar con él y decirle, bueno, tendríamos que ejecutar esto porque no estás cumpliendo, nos dimos cuenta que eso mismo que nos había puesto en garantía lo había vuelto a vendar, lo había vendido. Lo había vendido. Pero bueno, ojo con tus abogados, nada más. Ojo con tus abogados porque los conozco, tenés cuidado. Nada más. Te van a mandar al muere diciendo que tienen todo esto, tienen todo lo otro y no están así, Martín. Fíjate bien, loco, de verdad. ¿Es realmente el ídolo del fútbol culpable de todos los cargos que se le acusa? Vos sabés que en ningún momento si yo te hubiese querido cagar, ya te hubiese cagado, no te hubiese pagado un mango partido por la mitad y me voy a un juicio con vos. Yo estoy para solucionarlo, Martín. Para solucionarlo. Nunca se me cruzó cagarte ni nunca cagué a nadie. Bueno, ahí más o menos el informe ya te da un panorama de la situación. Está muy complicado porque todos esos audios son pruebas. ¿Qué me podés contar del Beto Márcico, Ventura? Yo este tema lo comencé hace mucho tiempo y me llamó él personalmente a través de un amigo en común, Lito Pinto, que tenemos. Y él me juró y me perjuró que era inocente de todos los cargos. Pero también es cierto que recibí un montón de gente que vino a denunciar. Ellos sabrán hasta dónde sigue y hasta dónde no. No, yo por una cuestión siempre tuve una predilección y como un tema de gusto deportivo por el Beto Márcico que fue uno de mis ídolos y lo he seguido en mi carrera de periodista deportivo y para mí siempre fue un jugador superlativo. Entonces, elegí dejar por terminado el tema, no lo profundice más y quedó en esa excusa y en esa explicación que él me dio personalmente. Él lo que explica es que le prestaron dinero y que él devolvió con intereses que quiere determinar la justicia. Si en 22 oportunidades, no una, él revendió departamentos a través de una empresa que se llama Migueletes. Muchos de ellos en un edificio en particular. Esta empresa entra en quiebra en 2018 pero habría, según los denunciantes, una multiplicidad de hechos por los cuales vendía el mismo departamento hasta en cuatro oportunidades y por distinto valor. Esto también es una curiosidad. No es que el bien tenía el mismo valor. Por eso, Márcico lo que dice es no, me prestaban dinero y yo se los reintegré con un interés a los que dicen ser compradores de unidades del edificio. Ah, perfecto. Bien, muy bien, Diego. Por ejemplo, por citar un ejemplo. Habían acordado, porque también está el hijo involucrado, no sé si lo dijimos. Sí, sí. No, no se dijo pero es así. Claro. El Beto Márcico y su hijo Lucas. Sí. Porque evidentemente o era un negocio familiar o el Beto Márcico y había que meter a otro también, ¿no? Bueno, pero el tema que a la justicia eso le debe doler, imagino al Beto Márcico como le debe doler a cualquier padre que mete a su hijo en una estafa, ¿no? Que mete a su hijo en una estafa y ahora el hijo también va a tener que pagar y si los condenan fuerte. En lo penal económico viste que es difícil que vayan a la cárcel siempre encuentran algún vericueto pero bueno, va a tener una condena y con una condena linda si la justicia evalúa las pruebas como hay que evaluarlas. Por ejemplo, acordaron la venta de 16 departamentos y 6 cocheras con esta mujer que les decía Marta Zulema Rondinela y de 5 departamentos y un local comercial con el ex arquero Martín Herrera en 3 edificios que estaban construyendo si mal no recuerdo en La Boco Barracas otro era por la zona de Belgrano 10 de esos departamentos se los vendieron a otras personas o sea, imaginate estas personas bueno, 10 departamentos podían comprar, ¿no? pero era todo el ahorro de sus vidas lo habían puesto ahí cuando les dieron la llave fueron a entrar y se encontraron que al lado tenían a otro que también tenía la llave en otro departamento quisieron entrar y había gente viviendo en los departamentos y claro se te fuman los ahorros que tenías en la mano así te los agarraron y anda a cartar la gardel porque Márcico imaginate debe estar insolventado no debe tener un peso y listo no la viste más perdón pero ¿qué explica Márcico? ¿qué pasó? ¿qué falló en este momento? yo no sé si tenemos en algún momento creo que teníamos la palabra de Márcico ¿no? no sé si en un audio sí, salió en este canal salió varias veces podemos intentar hablar con el Beto porque es verdad en algún momento hablamos con él o hablamos con alguien de su entorno algo supimos esbozó una explicación lo que pasa que es tan rutilante la prueba que hay yo tengo el celular lo paso sí, lo está llamando la producción lo está llamando gracias ven tú lo está llamando pero digo, es tanta la prueba y tanto los denunciantes que por más explicaciones creo que él había hablado ahora algo me acuerdo a ver, ¿qué era, Diego? que había tenido como un desajuste financiero en las empresas claro ¿y qué es? claro ah, cash flow era la palabra que había utilizado en liquidez viste que usás como eufemismos o anglicismos para explicar que no tenés plata me la patiné toda la quemé y le pido disculpas no se la pudo devolver ni en plata ni en ladrillo el tema en esto también es la esperanza de mucha gente porque lo que pasa ahora con un hombre conocido como Beto Márcico ha pasado en cientos de oportunidades tristemente con fondos fiduciarios que uno se compromete en función de una futura unidad de un futuro departamento ahí hay esperanza de tener un techo propio para mucha gente para otros hay una inversión una inversión riesgosa porque muchos compran de pozo y se encuentran después que el departamento del séptimo año existe porque el edificio lo terminaron construyendo hasta el quinto digo en el caso de Beto que es un caso emblemático porque tiene a él como protagonista hay decenas de otros casos donde hay familias que tienen que pulular por tribunales a ver si de acá a 10 años recuperan algo de lo que pusieron con los ahorros tal vez de toda su vida o con un dinero que cobraron de una herencia que vaya a saber cuánto tiempo tuvieron que esperar para utilizar es realmente dramático debe haber muchas historias cuántos son los damnificados Diego aproximadamente los tenés por lo menos 5 por lo menos 5 no tengo la lista completa pero muchos más si se hablaba del profesor bueno viste pero que hay algunos que deciden avanzar o arreglas o decís sabes que voy a gastar en abogados porque si lo querés demandar a Márcico tenés que pagarte vos tu propio abogado son abogados penalistas porque esto tramitan el fuero penal le tenés que pagar ya perdiste 80 mil dólares 100 mil dólares 120 mil por lo menos porque un departamento no vale menos que eso claro y encima te llegás al abogado y te dice 10 mil dólares no puedo garantizar resultados pero Beto Márcico tiene algo ya está embargado por 10 personas vas a tener que hacer la fila y que hace lo das por perdido no lo das por perdido claro y en eso ganan entonces de 10 te denuncian 2 y los otros 8 los zapaste y de última cuando llegas a una instancia más adelante arreglas con esos 2 y los 8 ya te los sacaste entre las víctimas figuran también el profe Javier Valdecanto es un preparador físico muy importante en el mundo del fútbol y Fabio Yagui Fernández un jugador que entre otros lugares jugó en gimnasia que seguramente lo conoció el Beto Márcico ahí en su paso por gimnasia y bueno que también confió confió en él y estaba involucrado el Beto Márcico y uno de sus hijos también claro Lucas entonces la justicia fijó fecha para el comienzo de este